El artículo 140 de la Constitución Política, en su inciso 12, establece que le corresponde al Poder Ejecutivo dirigir las relaciones internacionales de la República, y por ello no son revisables en esta vía las decisiones que en ese marco competencial tome dicho poder, con la salvedad de aquellos supuestos en que se produzca alguna vulneración a derechos fundamentales. También indica que el Poder Ejecutivo es libre de acreditar o desacreditar ante otro país a los funcionarios del Servicio Exterior. Con estos argumentos desacreditó el diputado oficialista Marco Vinicio Redondo la moción de censura presentada por el legislador cristiano Mario Redondo, mediante la cual pretende que el gobierno se disculpe con el mandatario de Brasil por levantarse durante la Asamblea General de la ONU mientras daba su discurso. El diputado oficialista lo considera inconstitucional. Por lo tanto, todo este escarnio político que hemos estado haciendo no es más que un berreo, pero no puede pasar más de ahí. ¿Por qué? Porque si no estaríamos atentando contra los mismos artículos que la Constitución ha planteado y que nosotros juramos defender. Por su parte, Mario Redondo asegura que no están actuando de forma inconstitucional y aseguró que los oficialistas han querido ponerle un bozal a la oposición y que no han querido que este tema se discuta. Y para ellos es importante que los costarricenses sepan de las acciones del presidente y el canciller, pues son de interés público. Un Congreso, un Parlamento que no puede pedir cuentas, que no puede fiscalizar la acción del Poder Ejecutivo en un campo, pues sería un Poder Ejecutivo que estaría vedado o que sería propio de países como Nicaragua, Venezuela o Cuba, con los cuales se nos quiso juntar la semana pasada el labor para actuar. Es un acto que me parece impropio de lo que es la correcta acción en el ámbito diplomático. Qué raro que ahora ellos tratan de cuestionar la intención de la oposición, de llamar la atención sobre un error. Mario Redondo considera que los oficialistas no conocen la moción y solo están especulando sobre el contenido de la misma. Mario Redondo dice que pone las manos en el fuego por esta moción e insistió en su constitucionalidad. Yo no le voy a poner gozal a usted como el presidente y ustedes pretenden ponerle la oposición. Lo cierto del caso es que yo estoy absolutamente claro de la constitucionalidad de la moción. La moción la vamos a formular, ahí veremos si tiene los votos o no tiene los votos. Pero sí, yo no le permito ni a usted, ni al señor presidente de la República, ni a ningún otro que pretenda censurar la posibilidad o impedir que nosotros nos pronunciemos sobre las actuaciones del Poder Ejecutivo. Yo tampoco le permito a usted ese tipo de expresiones, porque más bien lo que usted está queriendo hacer es etiquetarnos, que es característico en usted para poder… Ustedes son los que se han etiquetado, para justamente seguir creando el ruido y el barullo que nos estaría llevando como Estado. Dicha moción no ha sido vista por el plenario y según Redondo la misma está en revisión y corrección con algunas observaciones. Según Mario Redondo, el buen nombre de Costa Rica a nivel diplomático debe resguardarse y en este caso no debe dejarse pasar un análisis del Parlamento. El Instituto de Vivienda y Urbanismo…